Bueno, primero a modo de reflexión, en función de que uno de los senadores preopinantes ha hecho referencia al grave problema del coronavirus y el dengue, a mí me parece que no necesitamos avanzar y aprobar en esta ley para las medidas concretas, porque podemos pasar de considerar innecesaria la preocupación a las declaraciones de, bueno, yo creí que iba a llegar mucho más tarde. Entonces, como ya llegó y llegó para quedarse, en función de la preocupación nosotros recogemos el guante y creo que merecemos una discusión muy seria, sin tipo de especulaciones ante esta situación que nos afecta muchísimo y caracó primero en el norte el tema del dengue y se veía como una situación muy lejos de Buenos Aires y hoy la mayoría de las provincias argentinas tienen este tipo de impacto en el día a día con un país limítrofe como Paraguay que ha triplicado el promedio del 2010, lo mismo que en Brasil, lo mismo pasa en Bolivia. Por lo tanto, creo que es una discusión que hay que darla, como también el de coronavirus. En segundo lugar, estamos hablando de este tema del federalismo. La verdad que es una buena decisión, pero creo que el federalismo es mucho más potente que este tipo de decisiones que requieren otro tipo de medidas. En primer lugar, bueno, la vicepresidenta del bloque del oficialismo nos acaba de notificar que nosotros vamos a contar con el presupuesto una vez que el gobierno finalice, y así lo queremos, que sea de manera fructífera la renegociación de la deuda. Por lo tanto, hasta que eso no ocurra, la hoja de ruta va a ser un poco bastante ciega y tumultuosa en este contexto. Y en función de que se hablaban de restricciones presupuestarias, a mí sí me parece importante dejar en claro, entre otras cosas, lo que tiene que ver con lo que se ha dicho con el desembarco de los funcionarios o de estructuras. Creo que tiene que quedar muy en claro en la ley que una cosa es la descentralización, la regionalización de las discusiones, como acá se ha planteado, bajar con un tema particular según las importancias y los ministerios, pero que esto no implique en este contexto, así como se han hecho esfuerzos, y bueno, el jueves discutiremos otra decisión política más, por las emergencias que se aprobaron, de poner freno a las cuestiones que impliquen erogaciones presupuestarias y que no puedan surgir de la satisfacción o el orgullo de cada provincia de contar con una capital alternativa y de la nación que aporte lo suyo. Creo que esta idea de frenar en el marco de las actuales circunstancias, bueno, nosotros las vamos a considerar para que no se transforme también un objetivo sano en un desembarco de construcción burocrática o militante que nada ayuda a las circunstancias actuales del país. Sí, sobre algunas cosas que fueron surgiendo en el debate, una pregunta tenía que ver con cómo se definieron las capitales y otra tenía que ver con alguna contradicción en términos constitucionales. Sobre el tema constitucional, el artículo 1 es claro en el alcance del proyecto, y cita el artículo 3 que refiere a la priorización de las capitales alternas en el marco del programa Gabinete Federal, y del inciso E del artículo 6, que tiene que ver también en el mismo caso de priorizar las capitales alternas para el caso de relocalización e instalación. Puntualmente nos referimos. Y en lo que tiene que ver con la definición de las capitales, en consenso con las provincias, en primera medida uno de los criterios de peso tenía que ver con que sean ciudades de importancia demográfica en la provincia, la segunda luego de las capitales normalmente, pero también obviamente para respetar la iniciativa de los gobiernos provinciales, las que sugirieran las provincias. Así se arribó al listado que figura en el anexo. Gracias. 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 Gracias.